¿Qué tal amigos? Yo soy Paula, como pueden ver tengo mi cubrebocas, pero eso no impide perfectamente bien que hable. Así que les quiero decir que con esto de la contingencia, la verdad es muy preferible que todos nos mantengamos en casa, no salir para nada y así. Pero si no tienes de otra, recuerda siempre traer contigo tu cubrebocas. Es muy importante que lo usen siempre, porque así cuidas tu propia salud y cuidas la de los demás. Así que, please, a favor de usar el cubrebocas.